A la primera parte de este himno voy a grabar la segunda parte, como lo toco yo. A la primera parte está sencilla, va a ser sencillo en los tres tonos, más o menos, como se toca. Es Gloria a ti Jesús divino, me parece que es el 182 del himnario de Gloria in Frankfurt. Gloria a ti Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria a eterna a tus fiedades, querido salvador. Tres posiciones, con la corda. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gloria. Aleluya, gloria, 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 gloria. Ese cambio ya lo vieron en la lección de O bondada ni infinito. Es un acorde. Sexta, segundo traste, segundo dedo. Cuarta, segundo traste, primer dedo. Y el primer dedo se hace barra. Eso es una barra con este dedo aquí y este dedo con la tercera. Se puede bajar. Y es una cosa que yo aprendí por estar usando los bajos, como ya le indiqué. Y más o menos van experimentando. Si ven lo que yo toco, hay mucha experimentación, mucha improvisación con los tonos que voy a hacer. Pero quiero darles una idea de para dónde van. Gloria, gloria, aleluya. Ahí dice, gloria, gloria, aleluya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis acordes o posiciones en el primer renglón de la estrofa. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Ese es más o menos, es un mi o puede ser un la, la sexta o séptima. Pero es más o menos un mi. También es equivalente a sol, como estamos en sol. O está haciendo esta, 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 esta nota es como la, la principal. Y que equivale, equivale, unas equivalencias a tres tonos. Ok. Sol, mi, y si. Ok. O que está con la misma, con la misma nota raíz que esta. Pero que da la casualidad que se puede usar para un sol. Se puede usar para mi, para si, para mi, octavo. So, yo lo uso como un sol. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Corazón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Puede usar para la misma nota caerí. Gloria, gloria. La ventaja de tocar como yo toco es más o menos improvisación y descubrimiento de posiciones. De ventaja que no es una forma de tocar perfecta y cambia un poco el ritmo a veces y cambia un poco el tiempo. Las otras noches estaba tocando yo en la iglesia y había un ruido a la mano derecha mío que estaba tocando con el tiempo de la percusión. Y me ayudó mucho porque de otra manera los acordes que yo tiendo a hacer hacen que la persona que cante se decelere el tiempo. Porque no hay percusión en la iglesia, es solamente la guitarra mía. Cuando hay solo una guitarra conviene que tenga la persona que toque la guitarra el ritmo, que lo lleve el ritmo. Ya cuando hay percusión pues entonces se pueden hacer todos estos arreglos que yo estoy haciendo. Es una nota para que sepa. Con el ritmo. Gloria a ti Jesús divino, gloria a ti rojo de la verdad. Bien. Al cambiar un tono se cambia un poco el tiempo. El ritmo se cambia. El tiempo se sufre. El tiempo sufre. Se agarra bastante práctica para hacer todos los cambios sin que se vaya el tiempo. Aunque el ritmo varíe. Ok. Ok. Gloria a Elu, 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 Gloria a Elu. Gloria a Elu, 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 Gloria a E En la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en él tu muerte, pues sé que ya me salvaste. Y eternamente un padre, querido Salvador. Gloria, 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 gloria. Ahí trate de quedarme un tiempo. Esa es gloria de Jesús divino. Un himno antiguo y muy bonito. Para Marco Ruy y compañía, no les envidiamos ninguna música. La música del ayer es mucho mejor, me parece.